Todas las películas, cómics y libros de Star Wars tienen alguna referencia o datos interesantes de nuestra galaxia favorita. Esta vez hablaremos del libro de Mighty Chewbacca in the Forest of Fear. Nos presentan un nuevo personaje llamado Maybelline Trillic de Octarian. Su pueblo fue liberado por la república en las guerras clon, pero tres años después el imperio regresó para crear bases y hacer operaciones mineras. Los años entre la república y la llegada del imperio la llaman Danning Pharr, que significa falsa esperanza en noctariano. La misión es conseguir una reliquia del lado oscuro que pertenecía a la hechicera, que a pesar de no ser Sith, logró prolongar su vida. K2SO está infiltrado haciéndose pasar por un simple droide de carga. Fue enviado por Cassian Andor para que el artefacto de la hechicera no cayera en manos del emperador. Tenemos referencias a las series de Star Wars. Se menciona a Ventress. Los Toukas tienen un papel importante en la historia y fueron introducidos en la serie de Clone Wars. Han y Chewie una vez hicieron un trabajo para Gorgail Hutt, un personaje que se remonta a un cómic de Boba Fett, pero que también apareció en la serie de Clone Wars. Chewie recuerda haber trabajado codo con codo con Ahsoka Tano y se menciona el uso de inquisidores por parte del emperador. Como era de esperar, tiene referencias a la película de Han Solo. Chewie fue aprisionada en Minban después de que el imperio tomara Kaishik. Los abuesos corelianos también salen varias veces durante la novela. Incluso Han recuerda que Revolt tenía algunos. En el video de Mosguantes se me olvidó explicar quién era Revolt. Era otro humano, fuerte, alto, pero poco inteligente que también competía contra Kira y Han por el puesto de cabeza de los gusanos blancos. Alinka Lu es la principal antagonista de la historia. De hecho, es la hija de Sima Lu, uno de los asesores del emperador Palpatine, y que apareció en El Retorno del Jedi. Al final del libro se menciona a Janus Grigiatus, otro asesor de Palpatine. A Chewbacca le gusta darse un banquete de nuggets de Nerf, que se mencionaron por primera vez en Heredero de los Jedi. El método para nombrar las lunas de Kursan, Sentax 1, 2 y 3, se remonta al libro Kursan y los planetas del núcleo. Se menciona el pez Pikpok. Fueron mencionados por primera vez en Aftermath Caída del Imperio, donde a nuestro querido Jajar Vings le encantaba comerse esos peces en Abu. Maeve le recuerda a Chewie a su hijo, Lumpawaru. Lumpi apareció por primera vez en el especial de Navidad y se había mencionado en Aftermath Deuda de Vida. El libro deja muy claro que Chewbacca cree en la fuerza. Los Sabrip Mantellianos se mencionan en un punto. Sabrip es una de las criaturas utilizadas en Dejarik. A veces hay interludios donde, por así decirlo, el narrador te explica algo. Bien, en algún punto se imagina qué habría pasado si en lugar de contratar a Chewbacca hubiesen contratado a Bosk. Seguramente habría abandonado a Maeve. Maeve menciona haber leído un libro sobre descifradores de códigos de la Antigua República llamados Tamices de Acero. Fueron mencionados por primera vez en el libro La Guía Esencial para la Guerra. Y eso ha sido todo lo que he podido encontrar. Si has leído el libro y tienes más referencias, déjalo en los comentarios. Dale like, comparte y suscríbete para más Star Wars. May the Force be with you. Always. Gracias por ver el video.